hola cómo les va cómo andan acá estamos con un nuevo vivo y hoy les trajimos algo sencillo y práctico para para nuestras casas siempre estamos guardando latas de todo tipo de latas miren lo que acá estamos trayendo tengo una lata que puede ser de arveja puede ser las latas de chocos las latas de tomate este es un modelo miren lo que es esto estas latas son divinas son las latas que vienen el dulce que a veces pasamos por la calle las dejan tiradas y si no podemos en las jambrerías pedirlas porque ellos las tiran la verdad y en este caso que hicimos una huevera miren lo que es esto súper bonito este es un trabajo que hizo una alumna mía carolina que no quería que lo mostrara así que hoy les vamos a enseñar una técnica fácil que sería como hacer algo antiguo en una lata si fíjense que estamos imitando un enlozado muchas saben hacerlos otras no porque recién empiezan otras no saben así que hoy nos vamos a dedicar a hacer el enlozado igual ya lo voy explicando porque yo en este caso estoy usando como un enlozado blanco pero vieron que vienen de otros colores así que antes de que termine el vivo les voy a explicar cómo puedo hacerlos de otros colores también enlozado bueno yo acá tenemos una lata ya tiene una manito de blanco fíjense que adentro está sin pintar igual le vamos a dar otra manito yo en este caso voy a utilizar pintura de la tiza porque porque acuérdense ustedes que estamos trabajando con una lata que es de chapa y yo necesito un mordiente para que me agarre la pintura de la tiza entonces que voy a hacer voy a usar pintura de la tiza para que me haga de mordiente a ver ustedes tienen una pintura de la tiza color manteca y en realidad lo quieren hacer blanco bueno le dan una manito de pintura de la tiza manteca y arriba trabajan con base blanca si? no es que hay tengo una tiza color rosa no importa después le damos base blanca voy a poner un poquito de pintura de la tiza esto lo saben hacer pero para las que nunca agarraron nunca nada fíjense en que es súper sencillo yo voy a usar pinceleta y esponja o directamente esponja eso no hay problema cualquiera de las dos cosas yo les voy a mostrar que siempre yo doy base en este caso pintura de la tiza la estoy trabajando con el pincel pero yo siempre lo que hago una vez que pongo la base es usar la esponja porque porque por más a veces suavecito que trabajemos ¿qué pasó? pasa algo atrás si en facebook hubo un corte por más suavecito que nosotros trabajemos con el pincel nos queda la marca del pincel entonces es preferible usarlo pincel y esponja no tengo pincel grande tengo unos chiquititos bueno o la esponja cargo y voy con la esponjita el resultado va a ser el mismo chicas ¿si? yo voy cargando y voy pasando ¿cuántas manos necesito? bueno a ver en este caso tenía dos manos yo le estoy dando una tercera mano ¿si? cuanto más blanco y prolijo quede más lindo va a ser cuando terminemos el trabajo no se van a ver partes de la chapa va a quedar y como es más cubierto el tema es ese que no es que digo ay le doy una manito y ya está una manito y ya está no porque se va a ver la chapa en realidad por más que la pintura la tiza oscura ¿si? yo voy a hacer este pedacito no voy a darle toda la vuelta le voy a hacer un pedazo yo estoy acostumbrada ya a pincelito y arriba la esponja y a las alumnas las vuelvo locas así que si alguna vez me van a decir ah solamente esponja pero bueno soy así me gusta con pincel y esponja yo lo miro para que no me quede ninguna marquita y ahora vamos a secar es un trabajo chicas que ustedes lo pueden hacer en la tarde es algo rápido vamos a ponerlo bajito porque si no eso no se escucha lo que si tiene que estar bien seco chicas esto la pintura la tiza siempre seca como mucho más rápido me voy a dar un poquito más fuerte bien a ver que me quede un cachito hoy vamos a hacer el de bufage de lámina de seda pueden hacer el de bufage con servilletas si es que ustedes tienen una servilleta en su casa si no es que tienen que salir corriendo a usar lámina de seda si esto es para reciclar pueden usarlo para tenerlo después en la cocina porque le vamos a dar una muy buena protección así que en ese sentido no hay problema bueno una vez que tengo mi lata ya blanca divina voy a hacer voy a recortar miren les voy a mostrar con que lámina voy a utilizar yo igual vamos a hacer otro proceso antes pero fíjense estas son las estas son las estas son las lámina que es grande que tiene dibujos grandes si ustedes tienen una lámina con dibujos chiquititos también sirve fíjense que en esta usamos un dibujo chiquito y en esta que también es grande se usan dibujos chiquitos si no es que si o si tienen que ser dibujos grandes y elijan la que a ustedes les guste o la que a ustedes les combine acá hay una que habíamos elegido la voy a recortar la lámina de sal lo que tiene es que puedo o recortar con tijera o acuérdense que en el otro vivo que hicimos lo hacíamos mojando yo ahora voy a mostrar igual una florcita mojando siempre vamos a tratar de que nos quede lo más prolijo cortado porque también por más que el fondo sea blanco se nota vamos a recortar bien se ve bien chica perfecto es un trabajito simple pero que tiene sus pasos y vamos a agarrar el pincelito se puede hacer en otra superficie Gaby si 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 puedo hacerlo tengo un frasco de vidrio acuérdense siempre pintura a la tiza en un frasco de vidrio lo puedo hacer tranquilamente en un pote de plástico los potes de helado de plástico también hoy nosotros a esta lata le pusimos una tapa si pueden usar una las de leche y se compran las tapas de madera y ustedes le pueden poner la tapa de madera a ver que florcita vamos a elegir yo voy a hacer un frente solo pero vamos a agarrar yo la otra vez lo que les mostraba es que la que no se anima a usar la tijera con agua voy mojando alrededor y una vez que esto se humedece ya les voy a mostrar sale la florcita no necesariamente la tengo que sí o sí recortar con tijera se acordó de los letras me acordé de los letras porque no veía el bordecito del agua voy a apenitas estirar como está merecido yo ahora les voy a mostrar como lo estoy sacando apenitas no tengo que moverlo mucho es decir donde mojó es donde se va a cortar acá tengo mi florcita sin tener que recortarla solo con el agua bien a ver yo voy a poner esta por aquí ahora vamos a centrar voy a explicarle con que no vamos a pegar y vamos a trabajar ven que la latita tiene como las cachaduras que tenía en el losado en el losado bien de abuela lo vamos a hacer ahora esto es súper fácil chicas pincel puede ser un pincel chato un pincel redondo un angular el pincelito que tengan voy a agarrar un poquito de acrílico negro base negra pintura la tiza negra lo que tengan voy a agarrar un poquito y voy a empezar a hacer en el borde no les voy a dar toda la vuelta al menos que ustedes quieran si no es que no hay que dar toda la vuelta si ustedes quieren le dan toda la vuelta pintura nada de agua como sale del pote yo siempre lo que hago es mojo el pincel lo seco bien y agarro la pintura que voy a hacer voy a hacer un poco el borde fíjense que yo no es que necesito tener pulso lo puedo hacer tranquilamente las cachaduras que tenían antes no eran perfectas así que la que no tiene pulso también lo puede hacer voy a hacer un poquito acá en el borde me puedo bajar puedo hacer un poquito abajo ¿se ve bien ahí? perfecto y voy a seguir haciendo este lado ¿qué pincel estás usando? yo ahora estoy usando un pincel angular pero recién usé un redondo puede ser un pincel chato el que ustedes tengan ¿podría hacerlo con espátula? también lo puedo hacer cargo la espátula y voy haciendo este trabajito con espátula todo lo que es borde con espátula queda bárbaro bueno ahí se les va a complicar un poquito en la parte de acá para verla cuando lo hagamos si lo usan con espátula pero si no ya hice ahí voy a hacer la parte de abajo y lo que voy a hacer voy a secarlo a esto voy a hacer el decoupage y después voy a seguir agregándole manchitas donde hay que ir una simple lata ahora vamos a hacer de la decoración hermosa exacto siempre todo lo que ustedes hagan así tiene que estar después vanizado chicas eso es lo que a ustedes les va a hacer que les dure el trabajo ¿si? en este caso como es enlozado que estamos imitando enlozado tiene un brillo particular en el lozado entonces ¿qué voy a usar yo? yo acá les voy a mostrar esta es laca poliuretánica a mí me encanta si quiero trabajar con algo con brillo laca poliuretánica le da un brillo un acabado hermoso es como que se autonivela también solo queda divino y las que tienen barniz brillante pueden hacer lo mismo este es barniz y diluyente al agua le doy más manos le doy dos manitos y listo de poliuretánica también déjame que lo mostramos a la la yo mientras voy secando para todo lo que es brillante la laca es para mí es uno de los mejores como mejor queda en realidad ¿se podría usar en el exterior con laca poliuretánica? se puede a ver tampoco este le tiene que dar continuamente la lluvia yo tengo hechas macetas con latas y yo las tengo barnizadas con la laca poliuretánica les digo debe ser macetas que deben tener casi un año o más y están iguales y esas que yo estoy haciendo son concatos y no las tengo en no las tengo bajo de techo vamos a secar bien ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer el de un pollo la lata de que es creo que es de cereza de cereza también vienen de tomates así grandes claro y hay unas más grandes de tomates divinas divinas también para trabajarlas están bárbaras otro pincelito podrían usar una pinceleta siempre cuando hacemos decupar lo bueno es que el pincel sea suave si no importa si el pincel está usado si es el mismo pincel que quede suavecito eso es lo principal para que a mi no me rompa en este caso la lámina de seda que es tan suavecita son súper delicadas las láminas de seda bien vamos a ver acá vamos a poner yo le voy a poner gracias creo más o menos de medir voy a empezar a poner podría usar también las chicas que tienen el barniz para decupar también sirve voy a poner un pedacito voy a agarrar una bolisita lo que ustedes tengan ahora se lo voy a poner por arriba pero quiero seguir poniendo en el pedacito que me falta voy a tratar de ir pasando acá me faltó un cachito un poquito más de pegamento acuérdense que siempre que hacemos decupar ya sea con la mina de seda o trabajamos con servilleta nos metan el dedo arriba como tienen el pegamento es lo único porque se puede romper siempre trabajamos con un pedacito de nylon con una bolsita ahí ya tengo una hecha y tenía por acá otras florcitas pero creo que más plata salió volando con el voló la florcita esta la voy a poner por atrás es más chiquitita pero igual podría armar varias florcitas no es que tiene que ser en este caso con etiquetas porque justo tenemos todos los trabajos con etiquetas como si fuera un dibujo de etiquetas puedo hacer acuérdense que las que los tarros antiguos tenían eh tenía muchas flores y eso queda re lindo chicas con flores queda muy lindo siempre la bolsita ¿sí? acá un pedacito ustedes lo que pueden hacer ahora es secar con secador de pelo nuevamente y ahí se van a dar cuenta si les quedó algún pedacito sin pegar por acá y aparte aceleramos todo el trabajo con esto yo voy a tratar de no meter la mano en la parte que tiene de cupash pero les quiero mostrar como en este caso o como en la grande que tiene un detalle que parece como oxidado yo agarré dos colores en este caso está hecho con tierra de siena tostado pero les voy a mostrar que podemos hacerlo con tierra de siena tostado con siena natural o con ambas ¿sí? siempre terminen de trabajar y ponen los pinceles en el agua después les quedan duro los pinceles mezclo bien siempre los acrílicos antes de sacarlos del bote bueno yo en este caso tengo un pincel angular ¿lo puedo hacer con un pincel chato? sí también no es que sí o sí necesito un pincelito angular ¿sí? humedecí y voy a cargar voy a cargar en la puntita del pincel ¿sí? un poquito la que sabe hacer flotados bueno ¿qué voy a hacer? yo les explico la que no puede practicar también humedecí lo apoyé en el papel agarra en la punta del angular y camino el pincel ida y vuelta ¿sí? entonces se hace como un degradé yo les voy a mostrar de esta manera y de la que no sabe hacer el flotado así que no hay problema voy a poner un poquitito en la parte de abajo del color chocolate para que me dé esa sensación de óxido voy a mojar un poquito más ¿ven cómo queda? ¿se nota ahí? a ver lo acercamos un poquito Bavi perfecto ¿sí? bueno vamos a agarrar vamos acá a arreglar un cachito yo ahora voy a seguir con este pero les voy a mostrar si tengo un pincel redondito tiene negro voy a humedecer un poco el pincel voy a agarrar un poquito de siena tostado y me voy a ir abajo del color negro que pusimos enjuago y queda igual si es que no es que ay no tengo el pincel la que quiere aprender a hacer el flotado es divino porque todos los trabajos después quedan más lindos ¿sí? con una terminación así acá vamos a cambiar de color yo puse el siena natural voy a hacer el mismo trabajito voy a cargar voy a apoyar en mi servilleta y voy a caminar la pintura ¿sí? con otro tono yo le voy a hacer en la parte de abajo lo mismo que hicimos con el tostado pero ahora estoy usando el siena natural fíjense que queda lindo igual me da la sensación de como si fuera también de óxido ¿sí? vamos a hacer algunos así voy a agarrar este y ahora les voy a mostrar con los dos colores que también queda lindo ahora vamos a aprovechar en un cachito a que se vaya secando esto que tiene tan poquita pintura chicas que se seca rápido y les voy a mostrar donde más les vamos a hacer manchitas fíjense ahora chicas de hora más pueden hacer un montón de latitas y ya no las tenemos a nuestras macetas o hasta para hacer hay chicas que la otra vez yo les decía que hacen souvenir imagínense latitas así con sustentas con plantitas con las latitas de de paté o de o de atún o de atún sí o los de helado esos de un cuarto te quedan precisos pero las latitas ponele de paté y de atún hacerle esto y después ponerle de la de soja y vino que era un regalo hermoso mientras se va secando esto voy a agarrar el pincelito y voy a hacer otras manchitas en negro porque a veces estaban más cachados los tarros no siempre estaban divinos ni en el borde nada más vamos a hacer una manchita por acá yo la voy la voy a mojar una nadita porque está se me empieza a secar porque no agarré de vuelta bien ven que hice más finito más gordito en el medio la que le gusta la que no le gusta deja solo los bordes tampoco lo vamos a llenar igual y a estas ahora las vamos a secar para que para hacerle lo mismo que trabajamos con el siena natural y el siena total siempre tiene que estar seco el color negro porque donde le pongamos el otro color que tiene agua se nos va a chorrear con una mezcla que se van a querer morir vamos a secar bien siempre bien seco cuando trabajamos con el negro una vez que está bien seco empezamos con los demás también se puede hacer al revés se puede marcar todo con el color óxido y arriba recién le pongo el color negro voy a agarrar de vuelta una puntita de siena un poquito de siena natural en este caso y yo les decía que si tengo en este vamos a darlo vuelta acá con este ven que yo en este le hice siena tostado bueno le quiero dar un toquecito también de siena natural también lo puedo hacer fíjense queda re lindo también el color así que pueden trabajar con los dos colores y también queda bien me da esa sensación de óxido en el terminado nosotros trabajamos con alambre ya vamos a hacer algún trabajito con alambre hoy lo que hicimos como a este le pusimos tapa era para que ustedes vean que con cualquier lata uno con tapas de fibro fácil le ponemos un ¿cómo le pusimos acá arriba? una esfera una esferita no es que sí o sí tengo que tener una esferita de madera y lo convertimos en tapa ahora vamos a ir con la tapa también una vez que tengo este trabajo y que esté seco bueno ahora vamos a trabajar con el cepillo de dientes voy a agarrar un poquito de negro con un poquito de agua un poquito chica porque es nada y prueben siempre la que no se anima pruebe aparte primero un poquito de negro con agua no lo hagan por la pintura recién salida del bote porque no va a salirle acá va a ser la cantidad que a ustedes les guste eso ya depende de ustedes en este por ahí ustedes lo ven y fíjense lo que es este y esa penita es lo que tengo ¿si? como unos puntitos muy chiquititos voy a enchastrar los dedos ahora esto es para enchastrar todo es para enchastrar yo igual voy a tomar un cachito acá preferible de lejos yo voy a acercar a ver si se ve ¿qué pasa si cae alguna gota grande? no pasa nada está todo bien era a ver tenía estas marquitas así que está más que bien ahora lo acercamos después con la luz no se ve las manchitas ¿puedo trabajar arriba de la lámina? sí pueden trabajar porque esto a ver el tema es que como que es del mismo lugar es decir es de la misma losa la lámina acá nosotros estamos imitando yo acá le estoy comiendo bastante para que lo vean en realidad me voy a limpiar la mano con el pedido el dedo negro acercarlo si querés trabajar se ve es decir muy poquito pero es un detalle queda muy lindo espera que lo pongo acá ahí se ven las pintitas bien antes de seguir mientras esto se va secando les voy a contar ¿vieron ustedes los enlosados de antes que eran negros divinos que venían los jarritos bueno todo esto es lo mismo antes de trabajar con pintura latiza en blanco o con base blanca en realidad ¿qué voy a hacer? tengo una lata me gusta hacer el efecto que sea como un cacharro de antes bueno siempre acuérdense una base de pintura latiza para que me haga de mordiente siempre doy una base bueno puedo empezar a pintarlo un color con acrílico o base negra una vez que me quedó con acrílico o base negra perfecto con pincel y esponjita o con esponjita sola ya lo que no voy a poder hacer es hacer el decoupage ¿sí? porque no se me va a ver fíjense que yo quisiera poner esta lámina arriba de un negro la perdí ¿sí? pero en la mayoría eran lisos así que no se preocupen y todo lo que hice recién con el cepillo de dientes venían a veces o solamente con manchitas blancas o a veces venían con blanco y rojo blanco y verde así que fondos oscuros todo lo que voy a usar con cepillo de dientes va a ser colores claritos ¿sí? si voy a usar hay un verde como el verde botella que también venían ahí se le puedo hacer negro porque se va a notar ¿sí? pero en un negro manchitas blancas color rojo venían el gozado rojo divino también que quedaba muy lindo vamos a secarlo acuérdense que esto es nada pero voy a hacer un vivo con un trabajo súper expreso es esto bien vamos a dejarlo esto por un poquito por acá ahora voy a explicar después cómo hicimos la bolvera estas son fíjense pueden ser las tapas que ya vienen o recorte de fibro chiquito para que encastre en la lata y un precorte más grande ¿sí? me gusta así bárbaro le quiero poner otra cosa que queden hermosos también con tiritas de corcho ¿vieron las láminas de corcho? le pueden poner un pedacito de lámina de corcho pintenla de negro ¿sí? porque como que no va a ir sino acorde al englozado pero quedaría como encastrada bueno ¿qué tiene esto chicas? una base trabajamos sobre madera así que acá trabajamos directo si tienen base negra base negra tienen acrílico negro acrílico negro no hay problema voy a pintar con negro muy lindos dicen acá qué lindos quedan muy lindas Mariela gracias es un trabajo simple pero chicas pueden trabajar con la lata que quieran quedan bárbaras con la esponjita con la esponjita siempre lo que hacemos sacamos la marca de la pincelada y emparejamos bien el acrílico acuérdense un hilito de la pistola encoladora la esponjita la pegamos es de madera y la pegamos con la pistola encoladora la pueden pegar con pegamento universal con cola de carpintero la que tienen cola de carpintero le podrían poner los tiradores esos divinos que vienen de cerámica también ya quedaría una paquetería quedaría divino pero bueno se podría quedaría divino acercar recuerden que una vez que termine todo el trabajo en este caso obviamente que adentro también lo voy a pintar yo lo puedo usar como tarro de galletitas para poner yerba así que adentro pintura la tiza uno o dos manitos y después va a ser blanca o me pueden pintar de un color adentro no hay problema pero para que a ustedes no se les oxide ni nada pintura la tiza ¿cómo pintaste la lata? recién llegué y me conecté bien Mariela vamos a contarte cómo pintamos la lata otra Mariela bien yo le di lo primero Mariela pintura la tiza ¿sí? para que me haga de mordiente en la lata con la pintura que le voy a poner después si vos querés trabajar todo con pintura la tiza bárbaro pintura la tiza pincel y esponjita o cargo de con la esponjita cargo la pintura y me voy directamente si vos querés usar una mano sola viendo que no se te vea nada de la lata quedó bien cubierta bárbaro la vas secando con el secador bien seca chicas porque si ustedes no la secan bien por ahí vuelven de ansiosa la tocan y dicen está seco le vuelven a dar y le van a dar toda la pintura así que bien seca la primera y la segunda mano y después si tengo base acrílica puedo trabajar con base en este caso trabajamos con blanco que es lo que les iba a decir pero si ustedes quieren le dan uno o dos manitos de pintura la tiza y pueden trabajar con base color manteca o acrílico color manteca y queda hermoso igual el trabajo ¿sí? no es que sí o sí tiene que ser en blanco después lo que hicimos fue hacerle el decoupage imitamos la parte de el óxido con las cachaduras con negro y el óxido con siena tostado o siena natural o ambos ¿sí? que queda lindo igual y después lo que hicimos con un cepillito de diente acrílico negro un poquito diluido cargo el cepillo pruebo afuera por las dudas porque hago este movimiento en el cepillito siempre tengo que hacer este movimiento así que prueben afuera antes y le vamos a hacer esas típicas manchitas que tenía en el gozado una vez que terminamos y que está divina la lata y ya pinté todo pasame de vuelta el ese así lo muestro podemos trabajar con laca poliuretánica o con un barniz brillante a ver diferencia de una y la otra cubre exactamente lo mismo barniz brillante les va a quedar brillante poliuretánica les va a quedar con un brillo divino es como que es otra cosa yo trabajo mucho con este a mi me encanta cuando tengo que trabajar algo con brillo porque yo les decía cuando empecé el vivo que es como que cuando lo vamos pasando se autolibera solo no te queda la marca del pincel esto siempre chicas acuérdense que yo siempre les digo tengan un pincel solo para barnizar ¿por qué? porque dije bueno lo voy a usar para pintar la tapa negra la tapa si por más que lo limpien abajo de la canilla con jabón le ponga detergente cuando ustedes ponen un poquito de barniz salta con el barniz no si es porque pongan un poquito de barniz sale el acrílico negro imagínense que todo el trabajo que hicieron agarran el mismo pensándose que está limpio chau pincelada negra se van a querer morir entonces vénganse en un pincelito una pincelete y ponganle barniz y listo bueno acá tenemos estos dos productos en este caso hoy es brillante o laca puriutánica porque es algo enlosado y la losa tiene brillo ¿si? no les gusta el brillo y lo quieren hacer con semimate no hay ningún problema chicas lo pueden hacer con semimate con mate con extra mate no hay problema siempre adentro se pinta ¿si? en el caso que ustedes lo quieran usar vamos a poner el ejemplo que esto lo voy a usar para una macetita bueno pueden pintarle nada más el pedacito de adentro un cachito lo de abajo no hay problema agujito abajo sirvió de maceta vamos a mostrarles el que teníamos terminado que es este lo hicimos en una clase de mix media miren que bonito que está trabajamos para hacer una huevera ¿qué hicimos? bueno esto es las hueveras cuando compramos el maple el maple sí dos, tres manos de color blanco yo les hice pintar en color blanco lo pueden pintar del color que quieran puede ser en manteca vuelvo a repetir en los tonos que a ustedes les gusten yo lo hice en blanco le dan dos o tres manos de color blanco una vez que está seco lo barnizan ¿por qué? porque el huevo se puede romper entonces si está barnizado ya tiene como un intermedilizante y si se mancha con algo se saca se tira chicas porque esto es de cartón y se vuelve a hacer no hay problema esto lo que hicimos fue poner arriba del maple la lata marcamos y cortamos parte con cúter y parte con la tijera las chicas lo pintamos hicimos todo el proceso y lo volvimos a meter ¿sí? y después bueno trabajamos las chicas aprendieron a hacer la parte de alambre ¿sí? bueno pero como lo hicimos hoy irá con tapa el alambre que está para la próxima para la próxima salud a Robo se unió gracias chicas les encantó la huevera muy linda es hermosa la huevera háganla porque realmente la usan chicas es 16 huevos así que miren bueno espero hoy fue muy cortito vamos a mostrar el seminario espero que les haya gustado cualquier duda que tengan del trabajo o escriben a Caro o me escriben a mí y les vamos a responder enseguida ¿sí? vamos a mostrar siempre vamos mostrando los seminarios en este seminario chicas tenemos dos opciones en el mismo seminario lo que quiere decir que puedo elegir cualquiera de los dos trabajos o puedo combinarlos acá tenemos uno que es el primero este lo hicimos con el número de dirección de acá de Caro de la artística de la arte a ver este es como para poner en la puerta de la casa ¿sí? entonces ¿con qué trabajamos? vamos a trabajar con muchas técnicas ya lo empezamos a publicar con Carolina son muchas técnicas en un solo trabajo y se lo llevan listo para colgar ¿sí? este es un trabajo decoupage porcelana fría que en el momento pegamos y trabajamos no tenemos que esperar secado trabajamos con pasta de modelar betún de judea esténciles esténciles lámina de seda miren todo todo y acá voy a apoyar este acá tenemos la segunda opción el tamaño es exactamente el mismo ¿qué nos varía? que este tiene una macetita que también la van a aprender a hacer ¿sí? en este caso es lo mismo nada más que vamos a trabajar con pasta flexible para hacer las etiquetas estas ¿sí? bueno esto ¿para qué me sirve? para tener en la cocina para poner unos repasadores para la entrada de mi casa para poner las llaves ¿sí? o también la que no quiera esto puede ir afuera porque tengo una plantita porque tengo una plantita yo en mi casa tengo uno parecido con una plantita afuera así que estos dos trabajitos chicas son los que vamos a hacer en el seminario es el lunes 8 lunes 8 de mayo el próximo lunes 14 horas que se hacen las 14 horas y el miércoles 17 de mayo 18 horas miércoles 17 de mayo 18 horas lo que sí necesitamos es que avisen porque son cupos limitados lo hacemos de grupos reducidos ¿sí? porque son varios varios pasos los que hay que hacer pero yo les puedo asegurar que en dos horitas se van con el trabajo terminado ¿sí? porque yo siempre cuando hago un trabajo más o menos voy calculando lo que van a tardar así que en dos horas se van con el trabajo listo para llegar a su casa y cobrarlo o hablan con Caro o me mandan un mensajito y así las podemos anotar todos los materiales están incluidos chicas y les vuelvo a repetir quieren cambiar algo no sé me gusta este pero en color clarito como el otro se puede acá podemos cambiar no hay ningún problema sí habíamos pensado también en lugar de números por ahí alguna palabra alguna frase alguna palabra cortita exacto a ver quieren ejemplo a mí me combina no este tono no agua marina me combina en verde o en rosa no hay problema ponemos verde o rosa eso es más o menos los gustos de cada una y esto lo decimos a gusto con Caro porque a los dos nos gustaban estos tonos decimos sí va a gustar así que fíjense que son los trabajos súper lindos pueden elegir el que quieran o pueden mezclar técnicas así que bueno anótense en chicas avisen esto lo voy a apoyar acá porque tienen la macetita y bueno y antes de que termine acuérdense que damos tenemos todas las semanas seminario acá en la artística hay todas las semanas seminario todas las semanas todas las semanas hay seminarios en la artística y con la tapita y a las que les guste y quieren aprender a pintar o la que sabe pintar y quiere hacer cosas nuevas yo tengo mi taller acá en la ciudad de Balcarce se comunican conmigo por Instagram o por el Face yo siempre tengo el teléfono o le preguntan a Carolina y Carolina le pasa mis datos por hoy ya es todo no sé si hay alguna otra pregunta más no por ahora no decimos cuándo es el próximo vivo dale es el 17 el 17 de mayo a las 15 a las 15 claro cambiamos un chiquitito antes claro porque antes estábamos haciendo 3 y media 3 y media ahora a las 3 a las 3 igual le vamos a ir mostrando después qué es lo que vamos haciendo porque siempre vamos pensando ya en el próximo vivo a ver con qué las podemos sorprender chicas y bueno si tiene alguna idea de qué algo que quiere que mostremos está bueno nosotros ya tenemos la idea para el próximo pero vamos sumando ideas para los que se quieren si ustedes quieren aprender a hacer algo que por ahora no se vio nos dicen a nosotros si preparamos algo ¿sí? así que bueno gracias como siempre por estar y bueno lo bueno es que pueden ir viéndolo y lo pueden ir haciendo en su casa y cualquier consulta nos escriben a cargo a mí y queda grabado el vivo queda grabado si ahora subimos los vivos exacto gracias nos vemos chau chau